¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas es el canal. 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 Y habiéndose descartado la posibilidad de que alguna fiera se haya escapado del zoológico, el comandante de la policía afirmó que otra alternativa era que un psicópata desconocido haya iniciado una serie de terribles asesinatos, por lo que el cuerpo policiaco a su mando intensificará la búsqueda del asesino para evitar otro ataque. Al concluir, hizo un llamado urgente a las... ¿Te sientes mejor? Me desespera no acordarme de nada. Solo tengo la vaga sensación de la imperiosa necesidad de correr, de huir. Hay una furia que corre dentro de mí cuando me impiden hacer lo que deseo, Susana. Es como si en esos momentos no fuera yo, sino una persona a la que ni siquiera conozco. Hay que seguir el tratamiento del neurólogo. Si lo seguimos al pie de la letra, muy pronto vas a estar mejor, mi amor. No sé, no sé, no sé. No le creo nada a ese médico. Se sonrió cuando le dije lo de la luz de la luna. Mira, las crisis son cada día peores, Susana. Sobre todo después de escuchar lo que le pasó a esa mujer en el parque. Tengo miedo de mí. No, no temas nada, mi amor. Mira, ni tú, ni yo, ni nadie sabemos con certeza lo que le ocurrió a esa mujer. Y en todo caso, yo soy la única que sabe lo que te ocurre a ti. Confía en mí. Tienes, tienes que pensar en otra cosa, tienes que distraerte. Y para la próxima luna llena, pues, extremaremos las precauciones. Primero dijeron que había sido un lobo o un coñón. Después que siempre no, que había sido un lobo aparecido repentinamente de quién sabe dónde. Total que, como siempre pasa en estos casos, a fin de cuentas, nadie sabe nada y todo se convierte en una pachanga. Ahora van a capturar a cuanto loco encuentren por la calle. Tú eres el que convierte todo en una pachanga. Un asesinato de esa naturaleza no es cosa como para tomarse en broma. Y mucho menos cuando uno puede ser la próxima víctima. Pero no te pongas ante ella. Imagínate. Quería que trajera la pistola para protegerla del coyote. ¿Cómo ves, Raúl? Si en realidad se trata de un loco, yo estoy de su parte. Le haría un gran servicio a la sociedad, eliminando a una que otra mujercita neurótica y biocantiva. Qué gracioso eres. ¿Puedo haber sido un tigre o un león? Sí, sí, sí. Hay gentes que tienen animales salvajes en su casa y no tienen suficiente protección. ¿Ves cómo tengo razón? Pero no, el chiste es llevarme la contra. Hasta que no te coman los intestinos, vas a cambiar. Qué bien. Oye, Raúl. ¿Estás viendo que la jauría se me echa encima y tú no dices nada? Vaya amigos que tiene uno, mano. Mi disculpa es que estaba pensando que Susana tiene razón. Debería haber un estricto control de los animales que la gente tiene en su casa. ¿A qué animales te refieres? Mira, ya bájala y no seas pesado. Bueno. ¿Terminaron el café? ¿Por qué no vamos al estudio? Me gustaría mostrarles lo que estoy pintando ahora. Excelente idea. Porque si nos vamos a poner serios, que sea por algo que valga la pena. Disculpen, pero yo prefiero quedarme aquí. Me siento un poco cansado. ¿Y tu Laura no viene? No, me quedo a acompañar a tu marido. Después voy. Vamos. ¿Y cuándo expones en Nueva York? No te burles, ¿eh? Que un día de estos les voy a dar la sorpresa. No, es una broma. Yo sé que estás pegando muy bien. ¡Qué chocante! Hay una gran audacia en las combinaciones. No, estos son trabajos inconclusos. Oye. Qué buen retrato. Tiene vida y una gran fuerza. Expresa algo oculto, esencial, de la personalidad del hombre. ¿Qué pasa entre Laura y tú? Nada. Simplemente que ya no nos soportamos. ¿Y lo dices así, tan quitado de la pena? ¿Qué quieres? Me enamoré de otra mujer. Y Laura no quiere darme el divorcio. Siempre me han gustado tus manos. Son fuertes, brilludas, excitantes. Vas a lograr que me roborice, Laura. Son unas manos comunes y corrientes, ¿no? Perdón, es que no sé qué me pasó últimamente. Deben de ser mis problemas con Pepe. Ya no funcionamos. Todas las parejas tienen problemas. Susana y yo... Bueno, fue algo sin importancia. Yo necesito que alguien me ayude. Mi vida se ha convertido en un infierno. Todos tenemos nuestro propio infierno, Laura. Necesito hablar contigo. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Raúl? ¿Raúl, me oyes? ¿Raúl? Estoy verdaderamente impresionado de tu trabajo, Susana. Pronto serás una artista reconocida. Tienes una esposa muy talentosa, Raúl. Bueno, bueno, no exagere. ¿Pero por qué? Sí tienes una gran sensibilidad. Además, no tienes por qué ser tan modesta. Sí, está pintando muy bien. Sí. ¿Sucede algo? No, no. Es solo que estoy un poco fatigado. Con otra taza de café me sentiré mejor. No, no. No. No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, Raúl, no hagas eso. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no es cierto! Nada está bien, nada está bien. Estoy harto de tu comprensión. Me asfixia tu dulzura. Déjame en paz, ¿quieres? C-Como tú quieres. Voy a prepararte un día para que tomes un calmante. ¡Suscríbete! 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 ¿Como tú le crees un contrato de un mantenimiento o no sé qué cosa? ¿Con Laura? No. Claro que no con Laura. Seguramente se la encontró porque ella tendrá... Habrá ido a, no sé, a algo por ahí. ¡Pero no te enojes! Ya cumplí con decírtelo. Si te sientes tan segura de Raúl, ese es tu cuento. ¡Nos vemos el viernes! Sí, claro, nos vemos el viernes. ¡Chao! Luna llena, día 20 Jueves Sí, sí, no te preocupes, Laurita Yo me encargo de todo, sí Sí, tú nada más hazme el favor de avisarle a Beatriz Que cambiamos la fecha para el jueves 20 ¿Jueves? Sí, jueves 20, ¿no se te olvida? No, ¿cómo crees? Ahora en la noche yo le llamo Ay, qué linda, muchas gracias Bueno, no se te olvide el jueves, ¿eh? Nos vemos Bueno, adiós Sabías bien que hoy es luna llena No sé por qué invitaste a tus amigas No te preocupes No me pude deshacer de ellas, pero no va a pasar nada De veras Haré que se vayan temprano No te enojes Nadie se va a acercar a tu despacho Descansa Duérmete, duerme toda la noche Esta mañana Banana Banana ¡Gracias! Bueno, en ese caso yo también me voy Es bastante aburrido jugar entre dos No, chula Ya ganaste toda la noche Ahora te quedas a perder un rato Ah, bueno, pues si quieres seguir perdiendo Me quedo contigo Bueno, muchachas Nos vemos dentro de quince días Adiosito Adiós Hasta luego Muy bien Ay, qué bárbaro ¿Se me olvidó? ¿Qué cosa? Se me olvidó por completo que le tenía que entregar un cuadro a la señora Martínez hoy Ay, Susana, no se lo vas a ir a llevar ahorita, ¿verdad? Se lo tengo que llevar ahorita porque mañana sale de viaje Que va a... Bueno, si quieres te acompaño ¿Sí? Sí Ay, no ¿No te quedarías? Es que Raúl está dormido, pobrecito Has visto que se ha sentido muy mal Llegó y se durmió en el despacho No sé que vaya a sonar el teléfono y... No te preocupes, yo me quedo ¿De veras? Ay, qué linda Sírvete una copa No, no me tardo nada No es, no es nada lejos Nada más no vayas a poner la música fuerte porque se despierta Susana, vete con cuidado, por favor, ¿eh? Sí, sí, claro No me tardo Ay, qué bueno que te quedas Adiós Ay, qué bueno que te quedas No, no aом No, no a Más ¡Suscríbete al canal! Raúl, ¿estás ahí? Raúl, ¿soy Laura? Raúl, ¿estás ahí? Raúl... Raúl, ¿sí? Raúl, ¿sí? Raúl, ¿sí? Una ensalada verde con salsa roquefort Y tráigame, por favor, otra copa de vino No deseo una sopa o las escalopas de ternera están deliciosas No... No, en realidad no tengo hambre Solo estoy haciendo un poco de tiempo Debe ser la luna llena Algunas personas se les quita el hambre con la luna llena ¿Sí? ¿Qué curioso? A mi marido se le despierta un apetito voraz Eh... Enseguida le traigo su orden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no.